Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por Star Wars un poquito. Hoy ha sido un poco el día de Disney y de, por supuesto, por ende, de Star Wars y hemos hecho alguna pequeña alusión, pero digamos la noticia más importante con independencia de los trailers y de los anuncios que se han podido hacer que también comentaremos sobre Star Wars, es lo que parece la casi cancelación del proyecto de película Rogue Squadron, que se suponía que iba a dirigir Paddy Jenkins. Sí. Ahora ya no se sabe si va a estar o no va a estar y si se hace no se hace. Lo que parece es que estaba programada para estrenarse en 2023, que había un buen margen y que, por lo que parece, por la agenda de Paddy Jenkins ha quedado como retrasada indefinidamente. Que eso es lo que me dijeron a mí cuando yo fui al médico. Usted está retrasado indefinidamente. Estás cancelado. Hombre, salió Paddy Jenkins, si no recuerdo mal, haciendo un discurso muy inspirador, que quería contar la historia de esta gente porque su padre había sido aviador del ejército. Piloto y tal, sí. Piloto y tal. Bueno, yo me quedaré con la intriga. El Escuadrón Rogue es uno de esos escuadrones de la Resistencia. Sacaron un videojuego hace poco también. Hace poco y hace 20 años también sacaron uno. Vale, bueno, pero yo te hablo del remake. Pero ese es el Escuadrón. Muy bien. Es el Escuadrón, tío. Esa puntilla, esa puntilla absolutamente innecesaria, Óscar. Es el Escuadrón. Claro, tío. Bueno, el videojuego de Electronic Arts no está mal. Es mejor Battlefront, pero bueno. Yo le deseo todo lo mejor hasta a Disney, desde luego. Pero bueno, eso nos ha traído una patada y nos la han vuelto a meter en DC, que es algo que a mí no me gusta. Viene esa noticia ahora también, Alberto. Esa viene después de... Pues, en el lenguaje Disney, cancelar indefinidamente... No, cancelar indefinidamente es lo mismo que cancelar. Yo apostaría que es por diferencias creativas, no creo que sea por encuadre de esta serie, como esta directora. Porque cada vez en la Patty Jenkins esta me cae peor. Creo que... Vamos a dejarlo estar. ¿Era la novia de Geoff Jones? ¿O sigue siendo la novia de Geoff Jones? Tonteaban, tenía el mismo feeling y bueno, andaban ahí para arriba y para abajo comiéndose los dos, los mocos, las declaraciones. Sí, tenía un feeling un poco extraño. Lo que sí que es verdad que a mí lo que me jode es que directamente una cosa supone la otra. Que nos la han vuelto a meter en DC y al mando de Wonder Woman 3 con la Gal y la otra. Yo he leído que lo de Escuadrón también ha sido problemas también de guión. Que no había que el guión que por lo visto se haya presentado necesitaba reescribirse, no han llegado a un acuerdo. Y esta tía tiene firmado también a hacer Cleopatra con Gal Gadot. A lo mejor lo que han hecho ha sido acelerar Wonder Woman 3. Es una combinación de muchas cosas. O sea, yo creo que es primero lo que dice Ado, lo que dice Serge y también que se rehumoreaba. Y parece que todo indica que va a venir una película de la, creo que es de la vieja república, de la antigua república. Sí, de la de Old Republic. De Old Republic. Entonces, obviamente, ese dinero, todo esto es un negocio, todo esto es dinero. Entonces, si Patty Jenkins se pone a poner trabajo o lo que sea, obviamente ese dinero va a ir a otro proyecto que obviamente pueda salir mucho más beneficiado. Porque yo creo que muchos de los fanáticos han estado pidiendo la película de la vieja república. Ahí es donde vamos. Yo creo que la gente está más interesada en ver cosas de la antigua república que no ver el Rock Squadron. Es que el tema es que los videojuegos... Yo no creo que sea un problema, perdona, Pau, déjame dar este tema y luego tú. No creo que sea un problema de prioridades en Disney. Yo creo que la apuesta de Patty Jenkins y el Rock Squadron era una apuesta potente. Era una apuesta potente. Y cuando se hizo toda la presentación de los proyectos, uno de los proyectos potentes era esto. Porque era película, era traerte una directora que tiene un caché, un renombre actualmente. Y el que esto se haya retrasado indefinidamente, a mí la sensación que me da, y estoy con Alberto, es... No se han puesto de acuerdo, ella cree por un lado, y Disney no se corta un pelo. Sino que se lo digan a los directores de Han Solo. El anuncio vino antes de la película de Wonder Woman 84. El anuncio de Rock Squadron. Sí, 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 vino. No, yo creo que no, ¿eh? Sí, no, 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 no. Yo diría que sí, ¿eh? No, 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 que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Antes que Wonder Woman 84, sí. Sí, mira, te lo digo porque nosotros estábamos ya, estábamos en YouTube y hay antes el vídeo, yo creo, de cuando se presentan los proyectos de Disney que cuando se presentan los proyectos de... Cuando hicimos el especial de Wonder Woman. Te lo digo ahora, mira, estoy buscando, estoy buscando. Bueno, mientras buscas... Star Wars anuncia Rock Squadron Patilla X 11 de diciembre de 2020. Pues el estreno fue... Pero ya estaba rodada Wonder Woman y se estaba a punto de estrenar. Se estrenó en diciembre el año pasado. No, se estrenó a finales de diciembre. Se estrenó a finales. Hombre, pero igualmente, si de verdad hay una película, si la fecha se sustituye por una película de la Antigua República, a la gente... Es decir, allí tienes un mundo para explorar lo que fue la Antigua República. Tienes unos personajes que... Darre Van, por ejemplo, que lo decía aquí Lechak en el chat, es un personaje que a la gente más metida en el nicho de Star Wars les... Tiene ganas de ver. Porque es un Seed que mola la de Dios. Entonces tienes mucho por ahí por explorar y hacer un live action así, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor apostar? Yo soy Disney y pienso que es mejor apostar. Rock Squadron, que es uno de los escuadrones de la Resistencia y está bien. O por fin abrir el melón que tantos años llevamos esperando ver en el cine, que es la Antigua República y montar todo el... Porque no ha gustado lo que ella proponía también. Porque en Disney ellos ya saben la línea que tienen que seguir para Star Wars. Saben lo que no tienen que hacer y saben lo que tienen que hacer. Igual han dicho, mira, por aquí no. Y ha dicho... Yo creo que... Al igual se hace con otro... Espérate, espérate, Saúl, Saúl, dale. También tenemos que tener en cuenta lo que dijo Linda Carter en el fandom, ¿eh? Que se le escapó, que lo que hemos hablado tú y yo, que íbamos a hacer en la nueva de Wonder Woman con Gargalo, y la otra dijo, calla, calla. Y se le escapó a Linda Carter en el este. A lo mejor... A ver, yo creo que... Yo creo que Patty Jenkins cuando aceptó el reto de hacer la película de Rogue Squadron ya sabía que iba a hacer Wonder Woman 3, ya sabía que iba a hacer Cleopatra y todas esas historias. Yo creo... Y Disney no es que haga un proyecto de cine de Star Wars cada tres años. Es que está haciendo series, películas constantemente. Quiero decir, se puede hacer una película de Old Republic y se puede hacer una película de Rogue Squadron. Y si te interesa, te esperas y te aguantas al calendario de esta señora. Yo creo que es que directamente el plan que tenía no tenía nada que ver con el que tenía ella, por un lado. Y no descarto también que después de ver Wonder Woman 1984, la posición de Patty Jenkins no sea la misma que cuando acabas de estrenar la película de Wonder Woman primera parte, que es mucho... Ha sido un estriazo... Bueno, no tuvo... O sea, no fue un fracaso como tal, pero no recaudó... Me también dice COVID, época COVID. Ya sabemos cómo va el tema, pero la película es muchísimo peor que la primera. O sea, muchísimo peor. El poder del amor. Como mínimo es una película... Como mínimo es una película que no convence de la misma manera. O sea, probablemente si la única película que hubiera rodado Patty Jenkins hubiera sido Wonder Woman 1984, no le hubieran ofrecido a Rock Squadron. Es una película que no ayuda. Pero bueno, pregunta. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre ese elemento? Por ejemplo, Carmen, ¿qué opinas tú sobre toda esta movidilla? ¿Cómo lo ves tú? No, pues que es una pena. En definitiva es una pena que quede... Bueno, no oficialmente cancelada, pero pospuesta bien a ser. Lo mismo es una lástima. Sea cual sea la razón. ¿Te gusta Patty Jenkins? Una pinta, ese proyecto. Uy, yo creo que no nos oye. O va con retraso. Se ha cortado un poquito el internet, sí. Bueno, sí, me gusta. Ah, vale. Es que va con retraso. Va con lag, Carmen, yo creo. Vas un poco con lag, ¿sí? Sí. Se oye raro, ¿eh? Sí. Sí. Hasta ahora, hace un rato, ibas perfecta, pero ahora vas con un poquito de lag. Yo pienso que el posponer indefinidamente suena a cancelación como mínimo del concepto de película llevada por Patty Jenkins, pero yo creo que Rock Squadron es una película que se tiene que hacer sí o sí y se hará en Star Wars. Entonces, ¿está con Jenkins o con Jonkins? O sea, no van a tener ningún problema. No van a cortarse un pelo. Yo también creo que se hará, pero con otros directores. Bueno, yo lo vería más en un formato serio, también te diré. No jodas. Un Rock Squadron, sí. Yo te digo una cosa. A mí me encantan las series y estoy deseando que llegue el libro de Boba Fett, estoy deseando que llegue a mandar a Oriente 3, Obi-Wan Kenobi y todas estas. Me estoy deseando. Porque estas sí que yo creo que van a ser buenas y no como las de Marvel. Así de claro, te lo digo. Que van a ser buenas todas. Pero también... Me gusta. Me gusta. Sí, es así. Si no las aviento, luego el cabrón no las ve. Me gusta meter cucharas ahí. No las veo porque son un trullo como un puño. Joder, es que... Alguien tendrá que decir en internet que son un trullo como un puño. Pero cuando las veas... Yo estoy muy hypeado con lo que hemos visto de Moon Knight hoy. O sea... Yo tengo algunas cosas que decir. Y She-Hulk también tengo ganas de ver. Moon Knight es Batman. Yo no tengo ninguna puta gana de ver She-Hulk. Así te lo digo que claro. A mí me gusta de Moon Knight. Yo tengo ganas de ver una serie de Hulk. No de She-Hulk. She-Hulk me da un poco igual. Pero Moon Knight me ha gustado. Hostia, pues la She-Hulk de Byrne es muy guapa. Sergio. Pero hay cosas de Moon Knight que... La escena de Moon Knight del tráiler. Sí. Que Moon Knight está basado en Batman. Tiene cosas de Spawn. O sea, que sí, que sí, que sí. Que sí, que no sé. Pero mola mucho. Las últimas dos escenas del tráiler, tío. Es como si hubieses cogido al Batman de Ben Affleck. Oscar Isaac, compro, tío. Y el traje de Spawn lleva puesto. Bueno, ya está. Esto es otro tema. Luego hablamos, nos tocaremos ese tema. Vamos a acabar con Rocket Squadron. Y digo, yo creo que, repito, las series de Star Wars tienen todas muy buena pinta. Y todas tienen pinta de ser muy buenas. ¿Por qué? Porque derivan de la serie de Mandalorian. Y está coordinado por John Ford. Y Filoni. Y Filoni. Bueno, pero también tengo ganas de ver cómo tiran con las películas ahora. Porque después de cómo han dejado el listón con las series, las películas tengo ganas de ver cómo sacan. Pero yo tengo ganas de ir a una sala, sentarme en una pantalla de 25 metros y ver una peli de Star Wars. Por eso me sabe mal lo de Rocket Squadron. Porque, hostia, con independencia de que sea de un director que me guste más o que me guste menos, que a mí me gusta, Batty Jenkins. Creo que tiene buenas ideas. Me gustaría ver la peli. Una peli de Star Wars. Pues yo te diré más. A lo mejor una peli de Star Wars. Me gusta Batty Jenkins. Me gusta Batty Jenkins. Te ha cogido con la fuerza, Darby. A lo mejor una peli de Star Wars estaría bien. Pero yo quiero ir a ver una peli de Star Wars de un personaje grande de Star Wars. Una peli de Vader. Hombre, pero Pau, hacer una peli de Rogue Squadron en serie es jodido porque hacer una peli de Rogue Squadron con todo el despliegue de naves y su puta madre, eso es mucho. Tienes razón. Pero quizá para explorar a todos los personajes del Escuadrón te da mejor una serie que tienes más tiempo para contar una historia que no una película que al fin y al cabo tengas que encerrarlo en 120 minutos. Es que tampoco sabemos cómo quieren enfocar las películas. Llevamos... La trilogía anterior que vimos... Vamos a ver. Yo soy muy fan de Star Wars. La trilogía anterior que hemos visto, a mí no me gustó nada. No voy a decir que sea una mierda porque la primera tiene cosas... Los feelings que me gustó. De la primera. Que salían los personajes principales me gustó. Luego ya. No voy a entrar. El Baraleche de Muppet y Luke en el Peñón de Gibraltar bebiendo leche de Muppet. No voy a entrar ahí. No tiene nada que ver. Y tengo ganas de ver lo que plantean. Te lo compro, sí. Sí, sí. Yo te lo compro, pero como ha quedado la franquicia en el cine con... Yo te lo voy a decir. Las tres mierdas de últimas películas que hemos tenido, pues, ¿qué quieres que te diga? Prefiero ver Mandaloriano, prefiero ver series que nos expandan en el universo de Star Wars más allá de la familia Skywalker y que podamos volver con una película apoteósica al cine que salgamos todos flipando. Yo al menos. Vamos. Es lo que estábamos hablando en YouTube, ¿no? Que en Star Wars está pasando un poco que las series están superando a sus... A las películas. A las mayores, a las películas, ¿no? Sí. Totalmente. Pero es que también las series se han puesto detrás Filoni y Favreau. Que es que Filoni es una cabeza pensante del Cristo. Que Filoni es el creador de Clone Wars. Claro. Y Favreau detrás, que encima ha sido el que ha apadrinado a Filoni. O sea, es que los dos están haciendo un trabajo brutal. Brutal. Nadie se esperaba esa serie de Mandalorian. Un western espacial. Imaginaros por un momento la comparativa en DC, ¿no? Que las series de televisión que tenemos de DC fueran mejores que las películas. O sea, es absolutamente inconcebible. Y a mí no me cabe la cabeza pensar eso, ¿no? Pues con Star Wars está sucediendo. Pero es que el tema es que con lo que nos han planteado... A ver, a mí me encantaría ver una serie de Luke Skywalker y que fuese, yo qué sé, Sebastián Están. Eso se está planteando. O una película de Luke que fuese Sebastián Están. Por mí yo te compro. Escalos fríos. Vale, pero ¿a qué Luke? Yo el Luke que vi en el episodio 8 del Peñón de Gibraltar a mí no me gusta nada. No, el de Mandalorian. El de Mandalorian. El Luke de Mandalorian. El del de Mandalorian llega a un punto que acaba siendo el del episodio 8. ¿Nos guste o no? Disney no va a cambiar el tipo. Sí, no, pero hay mucho que contar. ¿Cuánto tienes años ahí para contar? Hay mucho que contar. Tienes un montón de años, pero yo con el Luke catatónico que nos plantearon, tío, yo prefiero... Sí que quiero ver al héroe Luke Skywalker después del episodio 6. Pero tío, yo no lo sé. A mí me da miedo llegar a futuro más allá. Prefiero quedarme en el final del episodio 6 y cosas así o entre medios del 3 y del 4 y explorar todo ese universo hasta que no tengamos más porque tirar más adelante es irnos a la mierda. Pero si pueden explorar lo que les dé la gana. Si con Mandalorian, que es 10 años después de caer el imperio, con 4 detalles tontos, un casco de un Ston Trooper por allí, un poco del imperio por allá, te has metido en Star Wars de la hostia y es un puto western espacial que no tira de sable. La primera temporada te lo compro. La segunda ya es mucho más Star Wars. Y hay un sable láser muy importante. Sí, pero no. Sí, pero que no tira de los clichés típicos. Sigue siendo un western. Y ese es el encanto que tiene Mandalorian que con dos tonterías te mete dentro del mundo de Star Wars. Sí, sí, te lo compro. Pero de todos modos... Es lo bueno que también tenía Rogue One. De todos modos, las últimas tres películas no obligan a nada. Porque ahora con Loki que se ha abierto el multiuniverso, pues a lo mejor... Loki cambia el universo de Star Wars también. Loki cambia Star Wars y borra la línea temporal. Hostia, pero yo creo que escuché hace tiempo, eran rumores supongo, sería humo, que querían borrar del canon las tres últimas. Bueno, eso se lleva muchos años barrundando, eh, tío. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Porque las hicieron solo para matar a todos los personajes que nos gustaban. Han solo fuera. Luke fuera. Leía fuera. Y me cago en Dios. Había mucho esto. Que vuelva a recuperar a la Jenkins. La recuperen. Sí. Se está aguantando la risa el cabrón. No, la recuperen para que se vaya de DC. La recuperen para que se vaya de DC. Ah, bueno. Claro, eso viene ahora. Métela, si quieres, ya la noticia de Wonder Woman 3 con Linda Carter. Hacemos un corte, ¿no? ¿Se os parece? Hasta aquí toda nuestra... Bueno, hemos hablado solamente de Rock Squadron. Tenemos más temas de Star Wars. Ah, sí. Ah, bueno, había... Está lo de B1, Kenobi. Está lo de B1, sí, vale. Te parece poco. Te parece poco. Porque, a ver, una cosa importante para cortar un poquito el tema y dejar un poquito así más fresco. Una de las cosas más interesantes de Star Wars es su música. Estamos de acuerdo, ¿no? Banda sonora. ¿Y dónde se puede conseguir música de máxima calidad? Certify. Yo ya tengo 8 en la vida, tío. Tengo mi propio anuncio. Tengo ya... Esto no lo había visto. Yo tampoco. La verdad es que lo veo. Yo la verdad es que lo veo. Esto no lo había visto en la vida. Adiós, me voy. Buenas noches. Me voy a ir a Star Buster en Ben. Bueno. Esto no lo había visto en ir, tío. No lo había visto en ir. ¿Qué más hemos tenido esta semana de Star Wars? Está aprendiendo, Juan Carlos, a meter las cosillas ahí. Está aprendiendo. Sí, sí. A ver, yo no ya llevo unos años. Tenemos varias cosas de Star Wars. Una cosa importante de Star Wars que se ha hecho que ha habido esta semana o en estos últimos días que no hemos podido comentarla con vosotros ha sido el tráiler de The Book of Boba Fett que no lo hemos comentado. Buf. No sé si podemos ponerlo. Aquí en Twitch se puede poner. Aquí, sí. Aquí puedes, aquí puedes. Lo ponemos, ¿vale? Mételes. Y si quieres lo comentamos porque, a ver, los que no es mucho... Pero cuidado, colocas en la intro. No pongas el tráiler de Azuri, por favor. Esto luego no va para YouTube, ¿no? No, esto va para YouTube. En YouTube hemos dejado ya una mierda gigante. En YouTube, en YouTube, yo creo que de este directo lo único que podemos subir es lo de cuando hablemos de Kabil. Ya está. Yo haría eso. Dejarlo. Ah, sí, sí. Además, he cogido unas fotitos, Carmen, para luego ponerte lo de Kabil. Si no te duermes, que te veo que estás ahí en el logo. Eso iba a decir. Si no me duermo, ya las veo. Están tres bien y el mal, ya, Carmen. Luego tocaremos el tema de Kabil, antes de que se nos duerma nuestra queridísima Carmen. Pero bueno, pongo el tráiler de Boba Fett, ¿vale? Y luego intento poner también el de Obi-Wan, lo que se ha visto, el pequeño clip. Comentemos los temas de Star Wars y cerraremos los temas de Star Wars. Creo que es suficiente, ¿no? Venga, va. The Book of Boba Fett. ¿Está en castellano ya? ¿O que sí, no? Sí, sí, sí. Desde el mismo día. Desde el mismo día. ¿La han cambiado la falda a Boba Fett o sigue con la falda? No, no. Las lleva pantalones. Esto se va a molar mucho, ¿eh? Esto tiene muy... A ver, varios datos. ¿No tenéis la sensación ahora cuando veis cualquier tráiler o cualquier historia que decís me están guays, pero los danzores también molan, ¿sabes? Joder, yo creo que antes lo haría mejor. Esa es la primera cosa. La primera cosa. La segunda cosa que veo es... Un barrio para casa, cabrón. Sí, sí, un barrio para casa. Hombre, hombre. Es que, es verdad, yo veo el material promocional y digo, bueno, esto lo puede hacer azul y para el sótano y me molaría igual o más. Entonces, es otra cosa que digo, mucho Boba Fett sin casco. Demasiado. Sí, pero bueno, es que no hace falta que lo lleve. Él se puede cargar. Muy bien, pero yo prefiero verlo con casco. Claro, porque... Porque lo has visto con casco en los 15 minutos que sale en la... trilogía original, pero... Pero, Juan Carlos, tienen que aprovechar la baza de que tiene a Temor Ramorison para hacerlo. Es normal. Es que, al fin y al cabo, tienes al actor que, además, su cara es tan importante porque también es la cara de todos los clones de las tres primeras. Tienes que jugar esa baza. Es normal. Bueno, de tal manera, es igual también la gente mucha... O sea, pueden pensar eso por lo del rollo de que Yarin no se lo quita porque es el código del mandaloriano, pero es que este no es mandaloriano. Este no es mandaloriano. No, y además, podría ser mandaloriano, pero mira a Bo-Katán. Bo-Katán es mandaloriana, pero se quita el caso porque es de otro credo. Claro, porque no es de ese credo. Porque es Katie Sackhoff, tío, de Battlestar Galáctica, tío. O sea... Esta sería va a molar un huevo. Lo único que va a ser corta, creo que son seis capítulos solo. O ocho. Mejor. Ocho, creo. Es muy corta. Muy corta. Mejor. Bueno, como la de Mandalorian. No sé si será de media hora, de una hora. No tengo ni puta idea. Eso no lo he visto. Esperemos que sean tipo Mandalorian. Cortitos, pero potentes. Que todos tengan algo. Que todos tengan algo. O sea... Y parece que van por ese rollo, el tema de ambientación. Se ve guapo, la acción se ve guay. No sé, yo creo que la serie va a molar. Yo creo que... Ojalá se les marque un poco del rollo Mandalorian en ese sentido, aunque tiene pinta de que lo va a hacer porque esta es como más de mafia, ¿no? Del planeta. De Jabba y todo eso. Sí, bueno. Y hablarán de... Sí, de los mafiosos. Que hay... Y a ver cómo salió del Sarlacc. Yo eso también lo quiero ver. Eso me gustaría saberlo, tío. Eso molaría. Aunque yo creo que... No sé si en Flashback lo van a tocar eso, pero lo de Sarlacc molaría saberlo. No lo sé, no lo sé, tío. Pero eso sería bueno verlo. Hombre, al final yo creo que lo tendrán que explicar, ¿no? Porque es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo es capo de Sarlacc? Yo es que pensaba que iba a ser una... Iba a ser antes. O sea, desde que se cae en el Sarlacc hasta el momento que lo encuentra Yari. Yo no pensaba que iba a ser de la serie... Viendo la escena post-créditos de Mandalorian. A ver si sí, claro, una vez. Eso sí. Pero cuando le vi en la primera vez en Mandalorian pensaba que su serie, cuando la anunciaron, iba a ser de antes, no de después. De hecho, eso tiene como más sustancia, ¿no? Casi. Lo que pasa desde el episodio... Episodio... Seis. Seis. Cinco. No, seis. 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 El principio del episodio seis. Hasta que lo vemos en... Con diez años. En la serie de Mandalorian. Eso molaría haber visto qué pasa. Pero claro, también es un problema de edad de actor. Bueno, y que no... Entonces, haces sí, haces una serie de Boba Fett, pero lo icónico que es de Boba Fett, que es la armadura, no puedes jugar esa baza. ¿Me entiendes? Porque no está, no la tiene. Claro, porque no la tiene. Ese es el problema. No puedes jugar. Eso ya lo explican en el Mandaloriano. Bueno, nos queda un mes para verlo, ¿no? Que es a finales de... 29 de diciembre. 29 de diciembre. Bueno, que gana. En diciembre, además, en diciembre se vienen muchísimas cositas. En diciembre es brutal. Los porciales... Aquí hay una noticia, una última noticia. O sea, se estaba hablando de Chloe Zhao para dirigir una película de... Pero ya dijeron... Y producida por Kevin Feige. Pero ya está confirmado por The Hollywood Report que no va a ser. Que no va a ser, ¿no? Bueno, una pena. En Eternals lo ha hecho de puta madre. Sí, a mí me gusta mucho. En el hecho de puta madre, pero tienen muchos detractores en la peli, ¿no? O sea, quiere decir que no es una película que haya gustado a todo el mundo. Pero no sé por qué, tío. Los de siempre, tío. Bueno, no sé. No vamos a entrar en tema Eternals. Pero vamos, no... Tiene detractores pues como... Es que es Marvel haciendo una película seria. Claro, eso nos mola. La fórmula Marvel no la hay por ningún lado en esa película. No, no. Es una apuesta diferente y yo creo que les ha salido bien, la verdad. Es Marvel jugando a hacer cine serio. Lo que en su día hacía DC. Cuando esté disponible en Ado Plus la visualizaré. Vamos a buscar el de Obi-Wan. ¿Sabes cuál tengo ganas de ir al cine a ver? La del último duelo, la de Ridley Scott. Llevas diciendo mes o 15 días, tío. No ha sido la cosa de otra. Joder. Se está pegando un ostión en taquilla, pero... Bueno, pues quiero ir a verla y juzgar si de verdad merece esa ostión en taquilla. ¿Estás ocupado, Pau? Sí, estoy ocupado. ¿Estás ocupado de mandarme mis mensajes a las 4 y media de la mañana como ayer, Pau? Desde el baño de una discoteca. Todos los jueves no falla, tío. Me escribe o me manda audios todos los putos jueves cuando va de fiesta, tío. Pero ya es tradición en algún momento de la noche decirle algo a Ser, para que sepa que estoy bien. Eso es, tío. Desde cuando has adoptado un niño. Después te descojones. ¿Qué me estás contando? Tengo un hijo adolescente, tío. Sergio, tío. ¿Cuándo has adoptado un niño, tío, Sergio? No, no, Sergio. Es como el niño de dos hombres y medio, tío. Si Charlie... El niño de dos hombres y medio, tío. ¿Por qué? ¿Tenéis el link a lo de Obi-Wan Kenobi? Lo pasamos por el Telegram, ¿no? Alguien lo pasó. Creo que fue Ser. Sí, lo pasó Ser ayer. No, pero lo tumbaron. Eso se lo cargaron. Yo tengo el link. Ya, pero hoy es oficial, ¿eh? En Disney Plus está. Voy a buscarlo. Pero está en el evento. Sí, sí, sí. Porque se lo cargaron en Disney Close. Sí, se pusieron los clips del evento. Y tú, hay uno que es el de Obi-Wan. Bueno, si no podemos buscar los fotogramas. Que seguro que por Twitter o por algún lado están. Yo pasé las fotos, ¿eh? De los concept los pasé yo ayer. El vídeo lo pasamos por Telegram. Sí, lo borraron, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero el de Ser no lo borraron. ¿Lo descargasteis? Espera que te lo paso. Espera que te lo paso. Te voy a pasar el vídeo directamente. Ya tengo más, porque los pasajes igual. ¿Y te lo pasas tú, Sergio? Sí, se lo estoy pasando yo ya. ¿Y ese evento? ¿Qué tal el evento? Yo no he visto nada. He trabajado de 10 de la mañana a 8 de la tarde. No he visto nada. Ha habido un montón de series de Marvel que a muchas ya se sabía que iban a salir. Otras no. Otras no. Otras no. Por desgracia, yo ya sabía que Agatha Harness iba a tener una serie. Por desgracia, o Barbedee, porque tremendo. No sé a quién le interesa. La va a ver la madre de la actriz y la actriz. Pero es que lo curioso es que esa gente consigue un personaje secundario como es Agatha Harness, que en Guantavision me pareció un mojón increíble. Tenga una puta serie propia, tío. A quién le interesa esa película. Cuando en los cómics tiene mucho más peso. De hecho, fue incluso la niñera de Franklin Richards. Y nueva temporada, creo, de la serie X-Men del 97. Eso sí que me gusta a mí. Segunda temporada de What If confirmada también. Y es una secuela. O sea, es continuación de la serie del 97. Del 97, sí. ¿Pero sale Superman ahí? Sí. Bueno, me interesa un cipote. Venga, ahora el lío. A él no lo yectas, ¿eh? A él no lo yectas. Otro baile entre los dos es lo que la gente está buscando. Cuando los ve a pegarse, madre de Dios. Yo en ese caso, buf, buf. Magrimones y de todo. Lo bueno de esto es que vamos a... Darth Vader, claro. Se ha explorado en los cómics, ¿no? Cómo es el cambio de mentalidad o cómo es el cambio incluso de personalidad de Anakin a Vader. Pero aquí tendremos la oportunidad de explorarlo en el cine. Y de que la gente, mucha gente comprenda cómo es ese cambio del Anakin Jedi y el elegido y tal a ese Darth Vader. Y lleva 10 años siendo Darth Vader ya, ¿eh? Sí, aparte lo que nos falta un poquito... No creo que nos lo vayan a mostrar aquí ni mucho menos porque es una serie que se llama Obi-Wan Kenobi. Pero lo que nos falta ver un poquito de Darth Vader potente es todo lo que es la purga. O sea, es... Claro, de purga. Todo lo que es zumbarse a toda la people y convertirse... A todos los Jedi. A todos. Sí, pero es el villano. Es el villano de la serie de Obi-Wan. Claramente. Bueno, es que en los cómics incluso... ¿No? Claro, hombre, sí, es Obi-Wan. Pero en los cómics incluso ves cómo se hace hasta el sable láser. O sea, cómo consigue hacerse el sable láser rojo. En los de la roca se le ve. En los de Darth Vader sí, lo oscuro. Ojalá que funcione también la vuelta de Hayden. Ojalá que funcione tan bien que le den serie propia porque estaría de puta madre en una serie de Darth Vader. Si una serie de Darth Vader, tío, eso es lo que quiere todo. Yo creo que es lo que estamos pidiendo todos los fans de Star Wars, una serie de Vader. Siendo Vader. Eso sería... Y también es... Y también es... Otra vez, qué pesados con Darth Vader. Sí, porque quieren explorar también la parte de Darth Vader de cuando es el señor del crimen. Bueno, la parte de Rebels. La escena de Han Solo, ¿no? En Rebels. Toda la parte está entre Clone Wars y Rebels y la peli de Han Solo. Me encanta. Voy a poner las caras de Alberto. Alberto se la trufa. Y la cara de Carmen. Minционo, la parte del crimen. No. No, no. Y la febrita. No. Y la cara de survival.